Ya lo empecé chico Un enemigo del fervente La mierda Un satanado Un satanado Ah, me equivoqué Buenas Buenas Papaya, papaya Tres por dos Papaya fresca Papaya, papaya Lleve caserito, caserito Lleve ya, lleve ya, lleve ya caserito Avance, avance, avance Fierro, cuatro botella Bueno chicos estoy tomando esto para la cordura ¿Quieres? Fierro, 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 fierro ¿Qué? Agdux agarra tu casco Yo ya agarré mi casco, ven Falta Natalán, falta Natalán Yo ya agarré mi casco, pedazo de escúpido No te vamos a abandonar aquí no No lo haremos, nosotros no somos así Si tú te vas, nos vamos a Roblox Aquí no es porque te veo, cuando no te veo no pasa nada ese Bueno, le valió madre, le valió madre Verga